Un momentito, un momentito. Dígame ahora, ¿quién me habla? Sí. Sí. No, pero tú lo puedes decir ahora en el aire, porque yo voy a tratar ese tema. Vamos a tratarlo. Dígame, explíqueme ahora, ¿qué es lo que le pasa? Dígame ahora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es su problema? Para decirle a tu legión de competencia televidente que yo soy inversionista y no hay compañía. Tengo un certificado de 6.5 millones. Cuando el día 30 me correspondía cobrar los intereses, me da una carta que las compañías supuestamente la están auditando y que tienen todo cerrado el pago de los intereses y el pago de los capitales. Y yo soy un hombre de trabajo comercial que ni siquiera salió nunca de mi país. Tengo conocido la universidad y cuando me encuentro con la sorpresa, me estoy poniendo ojos. Y yo te voy a llamar para que tú hagas un comentario sobre ese tema. ¿Y qué te dije? ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Díaz Gutiérrez. ¿Dónde tú vives? José Reyes 140. ¿No puede grabar mi número? Grabar mi número, por sí. Leonardo Díaz. Gutiérrez. Entonces, cuando tú fuiste a retirar los intereses, ¿cuándo te pagaban de intereses? 48 mil pesos. Entonces, ¿tampoco te dijeron de tu dinero qué va a pasar con él si tú decides retirarlo? Me encuentro con la sorpresa que me dan una carta donde ellos alegan que la compañía la están auditando y por orden de los auditores le impidieron que paguen los intereses y paguen el capital. Imagínate que primero ya me paraba. Como tú eres uno de los comunicadores más peces, que eres un ser humano muy sensible. Sí. Por ejemplo, toque el tema y tal vez esa gente pueda llamar más respuestas y llamarlo aliento a uno porque yo veo tu programa toda la noche, mi hermano. Muy bien. Voy a tratar inmediatamente, termine con la palabra Dios, ese tema porque tengo la información del último momento de eso. Tráigamelo, tráigamelo porque así yo puedo tener sustentación para decir todo lo que yo voy a aclarar esta noche. ¿Tú miras por ello esta misma noche? Sí, tráigamelo esta misma noche. Tráigame una fotocopia de él para yo poner en evidencia ese hasta el momento, si no lo identifican, lo que podría convertirse en una especie de... Hasta ahora, ellos dicen que han sido víctimas de una delación, de un fraude, pero ese fraude ellos debían tener el dinero de cómo cubrir a todas aquellas personas que tenían inversiones allá. Porque así como tú tienes 6.5 millones de pesos, hay familias aquí que tienen ahí 20, 30, 40 y hasta 50 millones de pesos. Entonces, una compañía financiera de esa índole con tantos años no podía darse el lujo de no tener un respaldo para desde el punto de vista financiero de las entidades que han depositado allí para entonces respaldar a sus clientes. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo mandar una foto? ¿O por qué un personal que tú me recibo? Tráigamelo personal, yo le recibo, venga inmediatamente. Que aquí a Telenor, al segundo nivel, venga aquí directamente que aquí nosotros no le ocultamos ni le guardamos nada. He visto que ha habido mucha, mucha, como mucho paño tibio con esto, alguna que otra cosita en las redes. Y yo, pues, como no tengo aquí compromiso con nadie y mi interés es defender al pueblo, yo voy a dar las informaciones que tengo después de la palabra de Dios. Yo soy un fiesto de vivienda en tu programa. No soy de una otra primo. Muy bien. Le espero por aquí. Ok. Gracias. Igual, que ustedes han visto que hay una especie de fraude que se ha cometido a través del WhatsApp, cuando usted da, nunca usted le puede dar a nadie las informaciones de su WhatsApp, las informaciones de su Facebook, de su Instagram, e inmediatamente usted va a una actitud sospechosa, debe colgarle. Fíjense, como aquí a una comerciante ayer, pues la estafaron y han estado tocando las puertas, robándole a sus conocidos. Muy bien, entonces, rápidamente, yo siempre sigo una agenda, la agenda mía es la agenda latinoamericana, porque lo que la mayor parte de lo que piensa es irse a vender droga y que sus hijos sean peloteros para los Estados Unidos. Ojalá que todos pudieran ser peloteros. Ojalá que todos pudieran irse a trabajar legalmente a los Estados Unidos y no a convertirse en tecatos, mafiosos, vendedrogas, asesinagentes, asesinagentes, para después venir aquí a aparentar. Y si eso a mí y el tema de la política de género que quieren implementar de manera obligatoria en nuestro currículo, la suerte que la Iglesia y el Episcopado reaccionó, hoy la comunidad de padres y amigos de los diferentes centros educativos más importantes de Santo Domingo fueron y se manifestaron en contra del Ministerio de Educación para que se implemente la lectura de la Palabra de Dios que se pretende prohibir mientras que la Ordenanza 33-19 quiere implementar lo que sería la política de género, le llaman ello. O sea, que el hombre ya no nace hombre o mujer, también es intergénero, ni es una cosa ni la otra. Y nosotros tenemos que apoyar eso. No, desde aquí yo no voy a apoyar esa vagabundería. No importa que yo haya perdido clientes, no importa que yo haya perdido amigos, porque son muy sensibles esos grupos minoritarios que en el mundo no llegan ni a un 0.2%. Y que en Europa y en Estados Unidos, que es donde más de moda se han puesto, no llegan a un 3%. Y que todas esas agencias se han metido en los países, como República Dominicana y en todos los países latinoamericanos, dándole fondo a los presidentes a través de sus NG, como está la USAI aquí y otras instituciones, que se escudan de esos recursos y que han hecho el compromiso de dejar eso ahí a como le dé la gana. Al igual que aquí las fronteras se han dejado así a como le dé la gana. Y el sistema de invasión ilegal y la invasión por el vientre que tenemos continúa como nada. Porque en este país no hay ningún tipo de consecuencias. Y por eso todos los días un escándalo destapa el otro. No voy a decir nada. Manténgase ahí que yo voy a dar desde mi punto de vista de a los que hasta ahora pudiera ser un fraude millonario del que están siendo víctimas mucha gente y que el grupo MUNE ha estado demasiado parco. Como hay inversiones millonarias ahí de mucho tiempo, esa gente tiene que aclarar. Yo voy a leer la carta que ellos dieron a conocer públicamente y de esta gente que está preocupada porque cómo es que usted va a buscar el pago de sus intereses y lo que le dan es una carta. Que estamos auditando. No, 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 no. Búsqueme mi cuarto y siga auditando. Y cumplan. ¿Ustedes tienen problemas? Bueno, pues devuélvanle su cuarto a todo el mundo ahí. Vamos a ver más adelante lo que tenemos. Hoy es Día Internacional de la Vida Silvestre. Aquí todo el mundo quiere parquear su vehículo en la sombra, pero nadie quiere sembrar un árbol. La gente construye edificios, apartamentos, y no siembra nadie un árbol. Pero al vecino que tiene árboles quieren irle a parquear el vehículo en el frente. Aquí nosotros, pues, privamos el limpio, pero vamos y le tiramos todo el sucio, las botellas. La música es tridente, se la ponemos al vecino. Antes el vecino era tu mejor amigo, ahora es tu peor enemigo. Una sociedad que está degradada. Una sociedad en la que usted ve un supuesto Santiago Matías, a lo foque, que se da el lujo de decir que fue a hablar con el presidente y que va a devolver, porque los demás desistieron. Al traído de la crítica que nosotros hemos hecho aquí, que hemos sido influencia, porque yo he dicho que dentro de poco aquí, y cuidado si son más meritorios, está viva el padre Moncho, Juan de la Pitarra y Marola. Dentro de poco lo tendremos ahí aspirando. a diputados, porque están desesperados. Y un alo foque, una cosa de las redes, diciendo que fue y habló con el presidente para reconsiderar este país. ¿Qué es esto? Un relajo, este país. Entonces, sinvergüenza político, quieren acabar con lo poco que queda aquí. Un día como hoy, de 1776 se produce, de 1776, Gracias.